Nos han humillado equipos, comentaristas, futbolistas, prácticamente todo el mundo pero nunca en la vida había visto que un árbitro se mofara de la América en nuestras narices y peor aún, que el americanismo los celebre como si se tratara de una final ¡Quedé como un tonto anoche! Estamos en crisis y me duele decirlo, pero los aficionados también estamos hundiendo a este bello club El americanismo tocó fondo este lunes en la derrota a manos del poderosísimo León de Nacho Ambriz que con su espectacular juego no suma ni un miserable título, ni siquiera de pretemporada ¡Eso tuvo que doler! Como ya es costumbre, lo que dio la nota fue el altercado del piojo con el silbante mexicano César Arturo Ramos Palazuelos Sí, el mismo que pitó la final contra Monterrey y que no le marcó un clarísimo penal a Guido Rodríguez y tampoco expulsó a Leonel Bagnoni en ese encuentro Ese día algo cambió dentro de Lotso, algo se quebró Ahora, el árbitro vino a burlarse del piojo, del club y peor aún, de los aficionados que en vez de sentirse ofendidos, festejaron sus palabras solo porque no tragan al técnico azulcrema Y ni yo lo trago, eh, como técnico de la América, cabe aclarar Pero es que las palabras del colegiado creo que no se han analizado al 100 Todo el mundo, yo no, yo no tire penales, yo no tire penales, yo no remate a Goldberg, yo me las puse en la fila 80 No, perdóname, perdóname, yo no perdóname Lo que dijo el silbante fue una burla, sí Pero aceptó que acuchilló a la América y se respaldó en que es humano y comete errores La vieja confiable Pero, quizá muchos no recuerdan que en esa misma final ya estaba instalado el bar Y Palazuelos nunca fue a él, se la pasó por lo... Ahí no cometió ningún error, simplemente no quiso ir a revisar las jugadas ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Y aún así existe, gente que no sé qué tiene en el cerebro Que viene a decir que la América compra árbitros Tengan tatita madre, por favor Estás bien pendejo, bien pendejo Lo que sí es verdad es que todo esto se originó por los patéticos reclamos del estratega Pero insisto, ¿dónde queda lo que dijo el árbitro? Nadie habla de eso Con esto solo se confirmó que el club está solo Ya se llegó a un punto de quiebre en el que no importa si pisotean en el escudo de la América Siempre será más importante hacer menos al técnico o a los jugadores ¿Dónde quedaron los valores? ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale Para acabarla, Nicolás Benedetti salió lesionado una vez más y yo creo que no lo veremos hasta el 2025 En lo que sí estoy de acuerdo con varios es que Miguel se equivocó al exhibir a Sergio Díaz El paraguayo flamante refuerzo del Real Madrid ingresó al 57 del segundo tiempo y salió al 83 porque según Miguel le falta ritmo de juego O sea, sacó a un jugador que llevaba 50 días sin tener actividad Era obvio que le faltaba ritmo de juego y aún así decidió meterlo Lo que sí enoja y lamentablemente ya es costumbre es que pasan y pasan los meses Y jugadores de la América siguen cayendo por lesiones Antes de la América Benedetti nunca sufrió una lesión de gravedad en Colombia y acá se volvió de cristal Algo pasó ahí Con el corazón en la mano les digo Que alguien en Coapa debe tener tantito cerebro para revisar el trabajo que están haciendo fisioterapeutas y preparadores físicos Porque a este paso van a tener que revivir al socio Águila para completar el equipo Es inadmisible Hasta aquí este nido del guapi Y hasta ahora la América está fuera de liguilla al ocupar el quinto lugar de la general A estas alturas del torneo ya está asegurado un lugar en el repechaje Pero el objetivo es quedar entre los cuatro primeros Cosa que veo un poco más que complicada Porque quedan tres jornadas y todavía falta enfrentar a Tigres Que ya sabemos que en cierre de fase regular juega como el Bayern Munich Les dejo mis redes sociales para que me sigan e interactuemos Yo soy Andrés Solmos Y nos vemos en el próximo ridículo del más grande ¡Nos vemos!